¡Suscríbete al canal! 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 O... No, no, ¿sabes qué? Voy a darle así mismo De todos modos No sé si tenga suerte Consiguiendo diamantes Así que vamos a talar, güey Perdón Ah Escalar, más bien dicho Ah Diablos, me caí Oh, no Por suerte Llegué creo que a la última capa Ahora tengo que tener cuidado Porque puede haber lava por acá Lo malo es que no me traje el pico Así que voy a tener que estar mirando Con... Por acá, güey Vamos a ver qué Mejor subo Ya va Voy a preparar este alimentario Porque tengo una idea, güey Ahí salté, güey Vale, perfecto Ahora vámonos por acá ¡Oh, diablos! Conseguí un diamante Lo tengo debajo de mí, güey Vale, pues voy a picarlo, güey Diablo, se está talando mucho, güey ¡Diablo, se está talando mucho! No No No, vale No, no, vale No Ay Él no me dio el diamante No sé que Ay, pero que soy normal Obviamente tenía que ser con... Con pico No, pues ahora voy a tener que subir Así que no me queda de otra Aquí tengo que saltar guay y poner un bloque Puso una busa y ir a la casa de mi madre No, se hizo de noche Ahora tengo que ir Oh no, hay un zombie Tengo que apurarme Oh no, al frente veo un creeper Oh no, voy a acercarme guay y tratar de esquivarlo No, 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 creo que es demasiado tarde, me tengo que regresar No way, explotó el creeper y casi muero Todo hijo, estás bien, en mi casa Sí madre, estoy bien, no te preocupes Ya voy para allá, voy a matar a este zombie No, no No vas a poder contra mí, hijo de perra Tiene mucha vida Sí, wey, ya lo maté Ahora simplemente Conseguí ir a la casa de mi madre Tú hijo, pues sí, estás aquí Está bien Sí madre, no te preocupes Gracias a Dios, estás bien Sí hijo, no te preocupes ¿Me ayudas a construir mi casa? Pues claro madre A ver, vamos a construir tu casita aquí de nuevo Vale, ahí está madre Vale, listo madre, solamente falta la puerta Todo hijo, no te preocupes Yo la voy a crear, así que ya he hecho mucho por mí Vale madre Yo regresaré más tarde ¿Qué? ¿No vas a dormir? No madre, voy a ir al Nether a ver qué puedo conseguir Todo eso es muy pesadoso No, tranquila madre, voy a estar bien Vale, listo Ya estoy aquí, ahora simplemente falta crear el portal Bueno chicos, ya se hizo de día Y estoy en un lugar mejor Porque aquí sí está el portal del Nether Vamos a ir para el Nether, wey Hay que tener mucho cuidadito aquí Porque estamos en la orilla de la isla Y mira toda esta agua que está por acá Oh no, tengo que tener mucho cuidado Porque pueden que hagan tiburones Bueno, vámonos al Nether, wey Oh no, valesía Oh, valesía Oh no, hay un poco de helado Vamos a saltarla, wey A ver si podemos, no sé Encontrar algún material, minerales Y a ver qué tal Porque esto es nuevo para mí Aquí tengo que saltar Déjame agarrar el vuelo Oh no, creo que hay un gas Oh no, se dedica la bola hacia mí, wey Oh no, peca Ay, le di, espero que le dé, wey Espero que le dé No, no le di No, 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 valesía, no No, 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 no Gracias.